El miércoles 11 de mayo, el Intendente del Municipio de Maipú, Matías Rapalini, junto a la Secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, y el Secretario de Coordinación Administrativa, Maximiliano Vecchio, recibieron en el despacho del Palacio Comunal la visita de autoridades provinciales de la Subsecretaría de Trabajo. El Intendente recibió autoridades provinciales del empleo. Este miércoles 11 de mayo, el Intendente del Municipio de Maipú, Matías Rapalini, junto a la Secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, y el Secretario de Coordinación Administrativa, Maximiliano Vecchio, recibieron en el despacho del Palacio Comunal la visita de autoridades provinciales de la Subsecretaría de Trabajo. Owen Fernández Farquarson, asesor de la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Municipales, vino acompañado por Juan Pablo Fernández Funes, Subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, por Federico Valls, Director de Programas de Empleo, y por Marcelo Rosenblatt, Director Provincial de Promoción del Empleo. El Intendente les dio un diagnóstico de la situación del empleo público y privado en Maipú y adelantó el impacto positivo en la demanda laboral que generarán los planes de vivienda y obras públicas, planificados por la Administración Comunal, tras numerosas gestiones con organismos nacionales y provinciales encabezadas por el propio Rapalini. Por su parte, Lorena Otermin precisó que los funcionarios provinciales quieren tener un acercamiento con los municipios para terminar con la fragmentación que existía entre la provincia y las comunas. Destacaron la herramienta de trabajos con microcréditos y proyectos para la vinculación laboral. En agosto, planean lanzar Abanderados, un programa donde se va a premiar al mejor promedio de cada región de todos los establecimientos educativos, adelantó la Secretaria de Gobierno de Maipú.